Hace unos momentos se llevó a cabo la conferencia de prensa de Yvonne Montero, donde explica por qué abandonó la obra La Reina del Sur, la cual se estrena ya mañana en Puebla. Aquí, la primera parte de sus declaraciones. No se ensayó. Yo creo que a partir de ahí fue que las cosas no empezaron a funcionar. En algún momento se nos dijo que quizá no estaban los derechos. Que parecía que los derechos no estaban conseguidos, logrados. Entonces, wow, uno dice, bueno, ¿en dónde estoy trabajando? Estos temas que yo, que desde un principio me empezaron a descolocar, se comentaron muchas veces entre los compañeros actores. Había un general de preocupación, de incertidumbre entre las cabezas de esta historia. La obra nunca corrió, nunca ha corrido, hasta que yo me salí, nunca ha corrido una sola vez completa, sin interrupciones. Porque malamente, o afortunadamente para los que estaban dentro, hay gente que no tiene, hay personas que no tienen el oficio de ser actores. Son conocidos de las personas que están invirtiendo. Mi protagónico, Tommy Vázquez, él también decidió salir, precisamente por lo mismo. Hubo un momento en que platicamos, coincidimos, porque él nunca hablaba, yo hablaba con otros actores, no con él. Cuando coincidimos en todo este tema, que abrimos esa plática, me dijo, hablemos, hablemos. Se hizo una carta, perdón, hubo un momento en que yo estábamos, hace menos de una semana, hace una semana. Estaba el señor Eduardo Solares, llegó, pues todos conflictuados, porque las cosas no estaban pasando, la obra se tornaba pesada, un ladrillo en la cabeza, porque no tiene ritmo, no hay magia. Qué fuerte lo que está diciendo. Sí, lo dije, hay puestas en escena, que la primera vez que la corren, es la primera del viernes, el día que estrenan, ese día lo corren por primera vez. Me ha tocado, he participado yo en algunas de ellas. ¿Sabes cuál fue así? La que se parecía a Ventura, donde estuvo... Salón Noche. ¿Cuál? Donde estuvo Araceli Arámbula. Perfume de García. Perfume de Gardenia. El día que la estrenaron en Monterrey, no se dieron nada, no, no, o sea, no corrió, porque nunca le habían corrido la obra. Esa es la verdad. Oye, por cierto, me estaba enterando que Omar Suárez, el productor de esa obra y de otras, tiene una orden de aprehensión por fraude procesal, de reaprehensión, me dicen, por fraude procesal, es decir, por haber dado una declaración falsa a las autoridades. Entonces, ojalá, este, ojalá se le arreglen las cosas o más. Más adelante tenemos información todavía de Ivonne Montero, donde ella nos habla acerca del adelanto, ¿no?, que le habían dado y también de Salvador Cervoni, que justamente estuvo ayer con nosotros hablando de la obra. Que por ahí también nos habíamos dado cuenta que no, en la plática de Cervoni, pues sí que no había un muy buen ambiente entre los actores. Yo te voy a decir algo, si tú ensayas tres meses una obra, yo creo que lo justo es que te paguen los ensayos. Sí, claro. Porque no es otra cosa, no es nada. Yo creo, nada más que aquí en México, hasta el día de la función te pagamos tus 500 barrios, no es lo que cobre, ¿no? Es por día, pero los ensayos se tienen que pagar, según yo. Y rápidamente, nada más, está en todo su derecho no querer dar la cara en un proyecto donde no se siente segura de que vaya a salir bien, oye, es una falta de respeto para el público, ¿no? Pero bueno. Vamos a la conferencia de Ivonne Montero y reveló si es verdad que Sabine Musier va a ser quien la supla y cómo fue realmente para ella trabajar con Salvador Cervón. Vamos a escucharla. Sabine ya no va. Sabine es lo último que sé. Definitivamente dijo, no, no puedo con esto demasiado. El personaje es muy complicado. ¿El personaje tiene...? No. El personaje tiene muchísimo texto, texto muy difícil. Tiene muchos cambios de emociones, tiene una historia desde chavita hasta que es una mujer madura con agallas. Ella no, definitivamente se retractó de su decisión. No sé quién vaya a ser el personaje. El señor Cervón y que, bueno, le vamos a esperar esas respuestas, pero sí, de repente le dieron autoridad a él por haber hecho el personaje del Ratas. Se sintió con la capacidad de dirigir y de llegar acá, que no sé por qué. Yo te puedo asegurar sin temor a que me enfrente a él, que ni siquiera los libretos de su serie leyó, porque la conozco. Y nada, entonces, él le planteó al director escribir una escena que tuviéramos él y yo de frente, que no estaba escrita. Se escribió, la escribió el señor Cervoni. La dirigió en uno de esos tres ensayos al que fue. Él la dirigió, se anotaron la dirección que él dio, los movimientos que él propuso. Yo me dejé ir. Aún siendo la protagonista, no tengo el poder de dirección, puedo opinar, pero no me siento con esa capacidad porque no me corresponde. El tiempo en que yo estuve ahí, el señor se presentó a tres ensayos, cuatro ensayos. El tiempo que yo estuve, que fue todos los días. En dos meses y medio, yo fallé una vez, una tarde, y se lo pedí al director porque yo estaba en el Instituto de Cardiología con mi hija. Tenía que llevarla al hospital. Empezó a hacer otras cosas y a dar otro texto, inventado, improvisado. Y entonces yo le dije, no, Salvador, le dije, esta escena ya está marcada. Le digo, ya está ensayada. Le digo, este, te voy a decir cómo es el marcaje para que sepas. Me dice, ¿y tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Le digo, no, es que esta escena la marcaste tú. Le dije, y se ensayó mucho tiempo en donde tú no has estado. Y seguramente va a pasar que como esto no va a funcionar, entonces fue porque ella nos abandonó. Pero no, yo no voy a cargar con eso. A ver, les voy a decir en lo que va. Ante la salida de Yvonne Montero iba a ir Sabine Muse, que ya no fue, se queda Marta Julia. Y en el lugar de Marta Julia, a una muchacha, a una chica del ensamble, la suben, hace el papel que está haciendo Marta Julia. Es decir, con todo el respeto, pues la gente, los 120 boletos ya vendidos en Puebla, pues pagaron 500, 300, no sé cuánto veo, mil pesos el boleto, para ver a Yvonne Montero, para ver al Tommy Vázquez. Y ya no va, pues de entrada, o sea, ya no es por lo que pagaste, ¿no? Oye, mira, ayer tuvimos a Cervón y dio su punto de vista, que bueno, que ahora tenemos el de Yvonne, y qué pantalones de Yvonne, en serio, de decirnos exactamente, y punto por punto, cómo han pasado las cosas, lo que no le ha parecido, está bien, está bien por parte también de Salvador, de defender al final de cuentas, sus carreras, sus puntos de vista, y cómo se sienten bien en un escenario, ¿no? Así que bien, bien por Yvonne. Los boletos van de 300 a 1,200 allá para Puebla, y había 120 boletos vendidos, yo no sé si con tantos cambios, quién no está los protagonistas, que si la gente vaya a pagar, pero sí es un hecho, o sea, muchas obras de teatro no están listas cuando estrenan, pues retracen, o no vendan tantas fechas, o no lo vendan con tanta antelación, si no tienen bien montada la obra. Y ahí no paró todo, amigo, porque además Yvonne Montero ofreció, pues una disculpa al público que había adquirido ya su boleto y confesó que hará con un pago anticipado que le habían dado. A ver qué pasó, Yvonne. Al público les pido una disculpa enorme. Hay momentos en donde se vale salir corriendo a tiempo cuando se trata de salvar una carrera, un hombre, un profesionalismo, porque si me considero yo una mujer profesional, sí lo soy, soy muy disciplinada, soy muy exigente con mi persona, que lo sepa el público, que sepan que yo sí, sí tenía la idea de comer un buen rato de esto. Yo sí tuve mi contrato, no lo firmé, porque siempre quise mostrar mis condiciones, porque aparte tampoco te dejaban tantas, no había tanta flexibilidad. Yo sí quería mostrar mis condiciones de fecha cancelada, pues fecha pagada, si no al 100, pues con cierto porcentaje, porque ya se está volviendo cotidiano esto, de que ensayas, te cataya, al menos te mandan a volar. Entonces, si lo quise hacer, nunca lo entregué y nunca se firmó. Pedí que me dieran un adelanto, prácticamente me cerraron la fecha, me la pagaron, no me han preguntado, no me han hablado para decir que devuelva el dinero, no lo pienso devolver, yo creo que es un poco una pequeña retribución, muy pequeña retribución de todo el trabajo. Sí, una pequeña reparación del daño, y bueno, si entramos a la manera legal, pues creo que tengo las suficientes armas y pruebas y todo para defenderme, que no lo creo, que al señor que le va a importar pelear por unos cuantos cientos de miles de pesos que me dio. Pues mira, qué bueno que se puso lista para que no le pase lo que ocurrió en esta obra, ¿Caprichos? Caprichos, Caprichos, en donde de repente se hizo un despapalle y salió perdiendo Ivonne en muchas de las circunstancias, entonces, qué bueno que en este caso se puso más lista a la hora de realizar el contrato, eso se lo aplaudo a Ivonne. No, no, tu hija come de ella. Te quiero decir una cosa, en México hay productores muy profesionales que saben hacer teatro muy bien, o sea, que son garantía de que sea un teatro de primer nivel, a lo mejor no, triunfo, fracasa, pero que va a ser bueno, va a ser bueno el nivel teatral, con todo el respeto al señor este, de dónde se hicieron productores, de dónde salieron productores, por meter lana, eso no es producir teatro, el teatro es mística, es trabajo y es magía. Hoy rápidamente quiero felicitar a Gabriela Mirel que está cumpliendo 20 años, Gabriela Mirel es hija del capitán peligro, que es un capitán de la policía, que es cantante y es amigo nuestro. Hoy cumple 20 años y le mandamos una... Fíjense que dudas por los derechos de la historia, supuestamente nunca corrió la obra completa, un ambiente laboral extraño, esto que les estoy diciendo son algunas de las razones que dio Ivonne Montero hace unos momentos para abandonar la puesta en escena a la reina del sur a días de su estreno, pero ¿cómo se encuentra el resto del elenco? Es por esto que nos comunicamos en vivo con Carlos Bonavides, buenas tardes, mi querido Carlos, un gusto saludarte y saber desde tu punto de vista qué es exactamente lo que está pasando. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por llamarnos, este... Nosotros estamos en el ensayo, mañana debutamos en Puebla, este... Paloma Ruiz hace el papel que hacía Marta Julia y Marta Julia hace el papel de Ivonne y todo sigue. Lo que pasa que en algunas plazas parece que no dieron el permiso para que se presentara esta cuestión que parece que tiene que tiene que ver con el narcotráfico, pero la obra sigue adelante, la obra sigue adelante, nosotros ayer estallamos hasta las 11 de la noche, hoy aquí ya está en el ensayo y el show debe de continuar, el show debe de continuar. Ya dicen que cada quien habla de la feria como le va en la feria, yo jamás he visto nada tenso, nada que se dispare, yo he estado en muchas obras de teatro, ahorita terminé el musical de Rodríguez, ahorita estoy en esta, sé cómo es el transcurso de los ensayos de una obra, hay muchas fallas, hay muchos todos, pero el teatro es mágico, el teatro es mágico, al final sale y nosotros vamos a presentar un espectáculo profesional, un espectáculo que va a tener un éxito inolvidable. Yo estoy muy a gusto de estar aquí, pero también tengo todos mis respetos para la compañera Ivonne, que es una dama, ella tiene sus razones y yo respeto sus razones, yo simple y sencillamente vengo, hago un trabajo, contribuyo con un pequeño granito de harina, nunca vi yo disparidades o contrariedades, sí, en los ensayos, para eso son los ensayos, en los ensayos fallan las cosas, alguien no tiene bien el reto, pero al final la obra tiene que salir como siempre, yo he estado bendito sea Dios, gracias a Dios en mi vida en 47 obras de teatro y te puedo decir que todas tienen alguna dificultad, algún contretiempo, pero al final la magia se impone, el profesionalismo se impone y Marta Julia, vuelvo a trabajar con ella después de 23 años que hice el premio mayor, ayer está espléndida, entonces yo simplemente con todo el respeto del mundo le mando un saludo a la compañera Ivonne, que es una dama que se presentó muy bien. Oye Carlitos, pero el hecho que hayan renunciado a los dos protagonistas no es indicativo que algo no está bien? Bueno, yo creo que ellos tomaron la cosa de que en algunas plazas no dan el permiso para la obra de teatro por el tema, pero el productor y todos los demás llegamos a un acuerdo de que la obra sigue y yo creo que todas las obras tienen algún contratiempo. Yo estoy seguro de que esta obra en cuanto la vea, la recomendación de boca a boca va a ser muy grande. Tú sabes que yo tendré todos los defectos del mundo, pero soy profesional. Por supuesto. He dedicado mi vida a esto. Si alguien renuncia antes de, dos días antes de empezar, es un poco falta de la ética que corresponde a la ética de los actores que es servir al público. Uno debe de enfrentar el toro como venga. Claro. Uno debe de enfrentar el toro como venga y mi opinión que Dios dice fue nosotros somos actores y tenemos que demostrar que somos actores y el único lugar donde se demuestra que se es actor es en el escenario. Claro. Lo demás, yo no te puedo hablar mal de ningún compañero. Nunca ha sido mi modo. Yo mis respetos para los dos porque yo fui a Puebla con ellos a hacer publicidad. Son gente encantadora. Ivonne es una gente encantadora. Sí, eso nos queda muy claro, señor. Perdón que lo interrumpa. Yo nada, le quiero preguntar algo. Uno de los puntos que expuso Ivonne Montero, soy Michir Rubalcaba, buenas tardes, fue que los ensayos, que no se habían podido hacer ensayos completos porque no se había corrido la obra completa porque mucha gente faltaba a los ensayos. ¿Fue verdad esto? ¿Que nunca estuvo el elenco completo? Lo que pasa es que el elenco está hecho por pura gente que trabaja, que trabaja en televisión, en series, en todo. Alguna vez falta el mundo, faltan a veces, pero yo siempre he estado en obras así. A veces el diálogo falla, hay muchos errores, pero nosotros en el ensayo que hicimos ayer, la obra corrió perfectamente. Muy bien. Yo sería incapaz, desde mi punto de vista profesional, si algo no estuviera bien, decir que no está bien. Está bien la obra, está perfecta, nos vamos a presentar mañana con toda la dignidad. Muy bien. Y nadie, yo en lo particular, no le echo la culpa a nadie, yo creo que cada quien siembra y cosecha. Gracias, señor. Yo simplemente hago mi trabajo, pero no soy capaz de criticar a nadie, por menos a Ivonne, que es una dama, ella tiene sus razones, y nuestro compañero, que también renunció, es un señorón. Es un señorón, estaba, el papá lo había abordado, afortunadamente hay otra persona, y entra Paloma Ruiz, y Marta Julia Estelariza, y estamos bien. Carlos, querido un abrazo, Carlos Bonavides, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gusto en saludarte, hasta luego. Mitch. Bueno, pues ahí está el señor Carlos Bonavides. Vamos a ver. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.